La verdad, muy contento porque, primero, porque esto surgió de una conversación mate a mate en Leones, y hoy es una realidad, y hoy es una realidad, y lo que más me encuentro, además de encontrarme con amigos y con gente de toda la industria, lo que me encuentro es buena onda, así que muy contento. La verdad que en el trigo es muy fuerte pasar de casi duplicar la producción, hace no muchos años teníamos el trigo más caro del mundo, porque nos habíamos mandado una macana con el cierre de las exportaciones a estar en casi 20 millones de toneladas, parece un sueño, pero es realidad, y lo hicimos todo lo que estamos acá, funcionarios, productores, bolsa, insumeros, contratistas, exportadores, molineros, todo. Y el trigo tiene una, a ver, más allá de tener una cosecha, una superficie estimada de 6 millones de hectáreas, mueve en un momento del año que no mueven otros, no solo los derivados, sino que además es importante, porque cuando hacíamos poco trigo, los contratistas, en el invierno, no cosechar y nada para hacer. Entonces, lo mismo pasa con los contratistas, con los camioneros, con los molineros, con todo. Financieramente también para el productor, a corte el año. Y llega para las fiestas, entonces en eso es para todos, y en eso me parece importantísimo acordarse de dónde vinimos. O sea, vimos para atrás, y a ver, el trigo tenía retenciones, y tenía cupos a las exportaciones, con lo cual el productor recibía la mitad de lo que recibía un colega uruguayo, y eso nos llevó a una serie de macanas muy, muy grandes. No nos olvidemos de eso cuando pensamos hacia dónde queremos ir.